Y yo sé que en la noche no son todas las palabras Nati, na, 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 na Ya, 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 remix Me gusta Los besos prohibidos, lo que he escondido me gusta Que te hables más y tú así respiradito te gustas Donde haya peligro y lo que sea prohibido te gusta Es malo pero es que me gusta Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si no quedan tan río que nunca te vi Ella es una fresca y mismo donde tú la ves Anoche me guayaba contra la parada Terminamos y me decía dame otra vez Se pone en contra y me pedía beméteme Bebecita aprieta que hoy nos vamos abiertos Ella no sabe que esto lo tengo cubierto Usted tranquila, pida sin miedo, yo invierto Caile a la marina que tengo el bote en el cuerpo Y ya te di el punto encuentro Vámonos más adentro Disfrutemos el momento Pero no mezclemos sentimientos Con ella no siento lo que yo siento contigo Traje a la amo pero me encanta lo prohibido Y yo también tengo mujer y tú tienes marido Es mejor que seamos amantes y no enemigos Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien pero te encanta este bebé Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me lo preguntan digo que nunca te ve Que nunca te vi En mi mano que como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Aquí te tengo loco Deja que voy el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el pin Así te pongo loco Aquí te tengo loco Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien pero te encanta este bebé Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me lo preguntan digo que nunca te ve Y si me lo preguntan digo que nunca te ve